¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la sala de consejo académico. En un momento más daremos inicio a esta ceremonia, pero les pido que nos ayuden colocando sus teléfonos celulares en forma de vibración, por favor. ¡Gracias! 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 Nuevamente, buenas tardes a todos. Muy apreciables miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana, honorables personalidades del presidium, distinguidos invitados, profesores, alumnos y personal administrativo que hoy nos acompaña. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo la ceremonia de toma de posesión de la maestra María de Jesús Gómez Cruz, quien fue designada por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco como directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el periodo 2015-2019. Para dar inicio a esta ceremonia, presentaré a los integrantes del presidium. Nos acompaña la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco. Está con nosotros el maestro Norberto Magdalés Álvarez, secretario general. Nos acompaña el licenciado Joaquín Jiménez Mercado, secretario de la Unidad Xochimilco. Así como el maestro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, director saliente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Nos acompaña la maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Agradecemos la presencia en esta sala del maestro Rafael Díaz García, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Así como el maestro Jorge Alcina, Valdés y Capote, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, también nos acompaña en la sala los miembros del Consejo Académico de esta unidad, periodo 2013-2015, sean todos bienvenidos, así como otras distinguidas personalidades de nuestra institución y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Para iniciar, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, presidenta del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, nos dirigirá un mensaje. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta ceremonia de toma de posesión de la maestra María de Jesús Gómez Cruz, como directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco. Distinguidos compañeros de la mesa, directores de división, el secretario general de la universidad, por supuesto, el secretario de la unidad y el maestro Jaime Irigoyen, director saliente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Siempre estos procesos de cambios de gestión son una… representan un momento muy propicio para la reflexión, para la reflexión de lo logrado, para la reflexión del trabajo que tenemos que realizar en un futuro, para la reflexión de la integración que tenemos que tener como unidad, como universidad y como universidad pública. En este caso, el proceso de cambio de la dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño no fue la excepción. Tanto en la presentación de los programas de trabajo de los aspirantes a la dirección de la división, como en diferentes momentos en el propio consejo académico, se dio esta oportunidad y se aprovechó la oportunidad para hacer la reflexión. En ese sentido, yo quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de la División de Ciencias y Artes para el Diseño que participaron en el proceso como aspirantes. Sus propuestas, sus programas de trabajo reflejaron precisamente esa reflexión que todos tenemos que hacer para continuar con nuestro proyecto educativo. Yo quiero agradecer ampliamente al maestro Jaime Irigoyen Castillo todos los logros de su gestión, todo su esfuerzo, toda su dedicación al trabajo, toda su amistad también, su compromiso con la universidad, su participación y sus aportaciones, tanto como órgano personal como como parte de los órganos colegiados en los que participó y en especial en aquellos órganos colegiados en los que nos tocó ser compañeros y trabajar juntos, no solamente en la parte de las decisiones importantes dentro de los órganos colegiados, sino incluso dentro de lo que nosotros llamamos aquí el CPU, la Comisión de Planeación Universitaria, como director de división en amplia concordancia y en amplia cooperación con las otras dos divisiones de la unidad Xochimilco. Le agradezco también su amistad, le agradezco también su permanencia y su compromiso constante en la unidad Xochimilco y en general dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la bienvenida, por supuesto, ya la hicimos en su momento, pero en esta ceremonia formal a la maestra María de Jesús Gómez Cruz. Todos la conocemos como Chuy y seguimos diciéndole Chuy. En esta ocasión, como la cosa es muy formal, es la maestra María de Jesús Gómez Cruz, ella se ha caracterizado siempre también como una persona muy comprometida con su división, con la universidad, tiene una amplia experiencia en la gestión, conoce muy de cerca y muy profundamente todos los espacios de la propia División de Ciencias y Artes para el Diseño y también los órganos colegiados y aquellas instancias en donde de manera horizontal hemos tenido que tomar decisiones con los jefes de departamento y con los directores de división. Bienvenidos todos. A nombre del cuerpo directivo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, le damos la más cordial bienvenida al equipo de trabajo de la gestión a la maestra María de Jesús Gómez Cruz y evidentemente, bueno, ya lo hicimos en el órgano colegiado correspondiente, ya se integrará también en el colegio académico de toda la Universidad Autónoma Metropolitana y estamos muy contentos. Invito a todos los integrantes de la División a apoyar la gestión de Chuy y a todos, no solamente a la comunidad de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, sino a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Siempre es una oportunidad, repito, de revalorar y de continuar y de fortalecer las funciones sustantivas. A continuación, el maestro Norberto Manjarres Álvarez nos brindará un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco, licenciado Guillermo Joaquín Jiménez Mercado, secretario de esta unidad, maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, maestro Jaime Francisco Yrigoyen Castillo, director saliente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, maestro Rafael Díaz García, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y maestro Jorge Alcina Valdés y Capote, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Honorables miembros del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, distinguido ex-rector de esta unidad, arquitecto Roberto Ebenchos Hartmann, distinguidos ex-directores que nos acompañan en este acto, estoy refiriéndome a directores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, distingo, entre otros, doctor Emilio Pradilla Cobos, maestro Everardo de Carballo, maestra de Concepción Vargas, si la memoria o no veo más allá, a los que no están, también un afectuoso y cariñoso saludo a los secretarios académicos de otras divisiones, hermanas, coordinadores de licenciatura, posgrados, jefes de área, profesoras, profesores, alumnos, alumnas de las tres divisiones académicas, buenas tardes a todas y a todos. A nombre del doctor Salvador Vega y León, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, les extiendo la más amplia disculpa por no poder acompañarnos en este evento y agradezco su confianza para que lo represente en este acto tan importante y que es un acto solemne y como dió alguien también por ahí y de fidelidad. Es muy satisfactorio para los universitarios reunirnos en una ceremonia para una toma de posesión. En esta ocasión, la de la maestra María de Jesús Gómez Cruz, quien ha sido designada por el Consejo Académico de esta unidad como directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño Periodo 2015-2019. En primer lugar, quiero referirme, estoy seguro, que hago eco de la comunidad de esta Casa de Estudios para agradecerle al maestro Jaime Francisco Yrigoyen Castillo el compromiso demostrado a lo largo de su gestión. Evidentemente, con el trabajo académico desarrollado bajo su conducción en esta división, contribuyó al fortalecimiento de la misma, de la unidad Xochimilco y de nuestra universidad. Lamento que no hubiéramos podido concluir con su esfuerzo el dictamen de la Comisión de Planes y Programas de la unidad Azcapotzalco, de su posgrado de doctorado. El mismo que les informo, porque es una unidad hermana, se firmó el día viernes, ya hay dictamen por parte de la Comisión de Colegio. Regresando a lo que hoy nos ocupa con mucha alegría, en los próximos cuatro años corresponderá a la maestra María de Jesús Gómez Cruz, enfrentar los cotidianos desafíos que supone la gestión académica. Por supuesto, su amplia trayectoria, su experiencia docente y en investigación, así como su conocimiento de la universidad, garantizan que desempeñará con éxito las competencias que la legislación universitaria le confiere. También, las propuestas de su programa de trabajo, con las que coincido y me sumo, están orientadas a que la División de Ciencias y Artes para el Diseño sea un referente en este ámbito del conocimiento. Siempre he tenido la certeza de que en materia educativa, todas las acciones son perfectibles. De ahí que cada cambio de gestión sea una posibilidad para entregar mejores resultados a nuestra sociedad, lo que a su vez supone que cada día nos esforcemos en formar profesionales y ciudadanos que posean los conocimientos y capacidades que demanda el país. Ejercer los recursos con eficacia y transparencia y al mismo tiempo fortalecer tanto espacios para el trabajo colectivo como para la reflexión y el análisis de los problemas nacionales son, sin duda, la gran tarea. Indudablemente, la División cuenta con una plantilla de personal académico altamente capacitado. No obstante, los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología nos obligan a potenciar su desarrollo y articular esfuerzos de trabajo que sustenten de manera sistemática dichos avances, nuestros aportes y resultados y de ahí que el inicio de un nuevo ciclo como es el cambio de la dirección de esta división sea un factor de renovación de nuestro compromiso con la universidad, ya que al sumar voluntades se fortalecen los programas y proyectos académicos de la institución. Considero que con la dedicación y el compromiso de todos es posible revalorar la convivencia, reconocer la diversidad y generar la integración y madurez intelectual que exige el quehacer académico, en especial la formación de nuevas generaciones. Ellos nos exigen entregarnos compasión para construir un México con mejores oportunidades, más justo y digno, pero sobre todo más humano e incluyente para todos. Exhorto a la comunidad a sumar los esfuerzos del profesorado, del alumnado, del personal administrativo y órganos personales en la gestión que la maestra María de Jesús Gómez Cruz, pues consolidar nuestro proyecto educativo requiere la participación activa de toda la comunidad universitaria. Maestra María de Jesús Gómez, le deseamos el mayor éxito en su nueva encomienda y la felicito por su designación. Cuente usted con el apoyo del señor rector general y del secretario y todo el equipo de la rectoría para los trabajos que usted está iniciando en este momento. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Norberto Manjarres y enseguida el maestro Jaime Francisco Yrigoyen Castillo ofrecerá unas palabras. Muchas gracias. Voy a aprovechar el pequeñísimo rasgo de impunidad que la posición en que hoy me encuentro me faculta para brincarme un poquito la cosa de los protocolos y lo hago muy respetuosamente que debo a la mesa. Más adelante me voy a referir a cada uno de ellos para agradecer los favores que brindaron a mi persona a través de la institución. La universidad pública en México gradualmente ha ido incrementando su participación, tanto directa como indirectamente, en los procesos del desarrollo social. Al mismo tiempo, se ha llegado a constituir en importante promotora de todo tipo de formas de conciencia crítica, a tal punto que a su seno, si no se reconociera la relevancia de los problemas más importantes que aquejan a la comunidad, su misión y razón social se perderían, dejaría de tener sentido su carácter crítico y la naturaleza de su potencial de servicio también se perdería. Con esta base, en un país de insuficiencias productivas y enorme déficit tecnológico donde las relaciones comerciales dominantes se definen por su asimetría y el desarrollo de la economía se mantiene bajo condiciones de estancamiento, la universidad pública se obliga a renovar votos. El compromiso con la comunidad es uno de los más importantes, pero habría que mantenerlo y reforzarlo con toda responsabilidad, tomando conciencia de lo que significa, por ejemplo, la desaceleración económica en el país en los últimos años, donde aparte de responder a la falta de solución a los problemas migratorios, debieran ponderarse y reconocerse también la incertidumbre petrolera, la insuficiencia agroalimentaria, crisis en la industria de la construcción, la salud y la seguridad social con problemas financieros sin precedente, el desempleo al alza y la inversión generalizada a la baja, la creciente demanda educativa en el país, la reducción real de subsidios y recursos a las universidades públicas y habría que resaltar la progresiva inseguridad sin precedentes también que se desarrolla en el país. Realidades que van más allá de lo coyuntural para hacer de las condiciones productivas un verdadero problema que empeora, si agregamos a la perspectiva, el acelerado deterioro ambiental que el país sufre. Pero también la comunidad, cargada culturalmente de tradiciones, enfrenta un vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, como bien se ha dicho en anterioridad, cuyo carácter exógeno incrementa las posibilidades de rezago y subordinación a importantes niveles de dependencia y desigualdad. Al mismo tiempo, en esa lógica, los riesgos de pérdida identitaria se elevan significativamente poniéndose en riesgo elementos básicos de cohesión social. Por otro lado, con el nuevo papel reasignado a las artes en franca integración con la ciencia y la tecnología, donde la informática y la telemática constituyen el factor que imprime al desarrollo de manera esencial su derrotero, las formas del conocimiento asociadas a los nuevos procesos productivos se obligan a profunda revisión. Se configuran novedosos campos de análisis donde disciplinas, teorías, convicciones y posturas revisan la base de sus paradigmas buscando mejorar las condiciones productivas y muchas cosas más. Todas ellas forman el contexto bajo el cual nuestra división hubo de realizar sus tareas. Se abre entonces un enorme nicho de oportunidad respecto del papel que puede jugar la universidad pública y que tenga reposicionar y valorar su inmenso potencial productivo. Con base en sus normas, hoy nuestra institución renueva las pautas, directrices y expectativas en la división de ciencias y artes para el diseño. Los cambios de gestión cierran y abren ciclos, llenando de oportunidades a las instituciones. Por lo que toca al cierre, puedo decir que la gestión se hizo reconociendo y preservando el significado y sentido de la acción colectiva y las formas del trabajo que los distintos sectores en la división han consolidado a lo largo de 40 años de trabajo académico. Se preservó e hizo respetar su carácter público. Siempre se mantuvo el compromiso que nuestra universidad tiene con la formación de profesionales interdisciplinarios capaces de entender críticamente la importancia del vínculo comunitario y el respeto por cualquier condición de género. Desde ahí, con base en la resolución de problemas socialmente relevantes, se instrumentaron y comprendieron los procesos de adquisición del conocimiento, pero también las formas de investigación y preservación y difusión de la cultura que se requieren, tal y como se establece en sus postulados fundamentales. Esto, de alguna manera, estoy convencido que ha contribuido a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y responsable, de tal manera que las formas del conocimiento y del saber hacer como parte de la riqueza social fueron puestas al servicio del desarrollo comunitario con el fin de mejorar el bienestar de la población. Fue un verdadero privilegio participar en las tareas de la más alta responsabilidad que la institución tuvo a bien encargarme. En la medida de lo posible, se mantuvo el criterio de integrar la docencia y la investigación en la perspectiva de difundir y preservar su significación cultural bajo las características y ritmo que está imponiendo el desarrollo social vigente. Los binomios teoría práctica, realidad profesional y academia orientaron el rumbo de la división en todo momento, con marcado énfasis en la observación de las condiciones ambientales y las aplicaciones tecnológicas. Con el apoyo irrestricto de los departamentos y carreras, por supuesto, se obtuvieron logros muy significativos que contribuyen a la consolidación del papel que nuestra división juega en el contexto de la enseñanza superior en nuestro país. Los informes anuales dan cuenta de los frutos correspondientes. Aprovecho para agradecer profunda y reiteradamente el apoyo que todas las autoridades brindaron a la gestión y a mi persona. Desde rectoría general al doctor Salvador Vega y León, que en su carácter de rector también general, tuvo a bien apoyar a esta división de manera irrestricta en todas las actividades que tuvo a bien realizar. A la secretaría general, encabezadas por el maestro Norberto Manjarres, a quien en privilegio tuve el gusto de conocer y servir también en los mismos fines que la institución nos exigía a todos nosotros. En la unidad a nuestra rectora, doctora Patricia Alfaro Moctezuma, quien también ha manifestado en todo momento esa condición de apoyo irrestricto para las actividades de nuestra división y en general de toda la institución. Al secretario de la unidad, maestro Joaquín Jiménez, a quien en recuerdo porque nos es afín su señor padre, a quien siempre le he brindado mucho respeto, tuvo a bien también brindarnos esa misma condición de apoyo. En lo particular, a la maestra Silvia Ana María Oropesa, aquí presente entre nosotros, secretaria académica de la división, a quien hago un reconocimiento particular por la entrega y dedicación en sus tareas y podría decir que lo que se hizo en esta división no pudiera haberse realizado sin ella, sin su participación. Muchas gracias, Silvia. A los directores de división, maestro Jorge Alcina Valdés y Capote de Ciencias Sociales y Humanidades, Jorge, muchísimas gracias por tu apoyo. Al maestro Rafael Díaz García de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud, también muchísimas gracias y también a sus correspondientes secretarías académicas. A los miembros de colegio y consejo académico y divisional que me permitieron hacerme copartícipe de las acciones y buenas prácticas que tuvimos a bien realizar. No pudiera haber sido de otra manera, son instancias que nos sancionan si el camino pudiera eventualmente equivocarse. A los departamentos de división, maestra María de Jesús Gómez Cruz, muchas gracias por el papel realizado con toda dignidad y interés a lo largo de la gestión. Al maestro Alfonso Machorro, por allá al fondo, mi jefe de departamento, muchísimas gracias Alfonso. Al doctor Juan Oliveras y al Berú, que también por allá lo vi, debe estar por allá con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo. Y al maestro Juan Ricardo Alarcón, que también me ha distinguido con su amistad y con su disposición al trabajo todo el tiempo y con quien tenemos también expectativas de poder desarrollar cosas de manera conjunta ahora en lo su secuente de las tareas. En particular, a la maestra Lucía Ibarra, mi esposa, y a mis hijos, que tuvieron, diríamos, que hacer grandes las virtudes para poder soportar las desatenciones a que a veces el cargo obliga. Muchísimas gracias a todos ellos. Y al personal que el apoyo le puso el adjetivo a la sustancia y sin el cual las tareas tampoco hubieran podido realizarse. En lo particular, a mi secretaria particular, Estelita Cortés. Muchísimas gracias, Estelita, por la devoción, diría yo, y la interesa institucional con que lleva a cabo sus tareas y acciones. Al personal administrativo, Miriam Martínez Holguín, Edith Merino Rodríguez, Ariel Montiel, Alicia Morales, Elizabeth Montes de Oca, Dulce Audirac, Gloria Luisa Cruz, que por allá me apoyaron muchísimo también en las condiciones de gestión, a Ana María García, a Lucio Castillo Barragán, a Alma Lidia Pérez, María del Socorro, a Quihuatl, Jacqueline Prieto, que tiene muchas virtudes y muchos valores, a Zuni Ramírez, el arquitecto Oscar Mesa Quirós, a Sandrín Litos, para que nuestras actividades no perdieran rumbo y mantuvieran su sentido, su sentido institucional. A los coordinadores de carrera y posgrado, maestra Susena Mondragón, arquitecto Alejandro Reséndiz, doctor Alberto Pino, diseñador en industrial Leonardo Adams, licenciado en artes visuales Eduardo Juárez, a la doctora María Isabel Larvesú, a la doctora Blanca Rebeca Ramírez, Blanquita, muchísimas gracias por ese apoyo y esa dedicación a la tarea tan importante que tuviste bien realizar. Al maestro Carlos Mercado, al maestro Gerardo Clos y a todos los jefes de área. También de manera muy particular a algunos que se fueron, a mi amigo Mario Larrondo, a mi amigo Martín Morales, a Manuel Álvarez Guerrero, al maestro Salvador Díaz Berrio y a Jorge Maldonado Quintero, que solo se nos adelantaron un poquitito. Finalmente, quiero decir lo siguiente, es el poder del conocimiento, que jugará su papel como mediacional, lleno de identidad modular, innovador, adaptable y flexible, horizontal y democrático, líder y vanguardia en la producción de conocimiento, buscando la suficiente y necesaria autonomía tecnológica, articulado a plenitud con la comunidad y las regiones. Resolviendo problemas socialmente relevantes y conduciendo redes importantes de cooperación social desde su liderazgo académico, colaborando en la transformación general del sistema educativo y lo más importante, formando profesionales autogestivos, creativos, críticos y responsables de la sociedad y del medio ambiente, capaces de interpretar y aplicar nuevos paradigmas para trabajar con eficacia y eficiencia bajo relaciones y condiciones sociales complejas, con alto nivel de compromiso y calificación profesional y tecnológica, preparados para vivir la sociedad del conocimiento y el mundo digital. Con la convicción del deber cumplido, no me resta más que felicitar ampliamente a quien me sucede, Maestra María de Jesús Gómez Cruz, muchísima suerte, y agradecer a las autoridades y a la comunidad universitaria en su conjunto el haberme concedido el privilegio de servirles. Gracias, enhorabuena y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Ahora, la Maestra María de Jesús Gómez Cruz dirigirá su primer mensaje a la comunidad universitaria como directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Buenas tardes a todas las personas que están presentes en esta sala. Agradezco su asistencia porque con ella dan brillo al desarrollo de un evento que sigue siendo importante para todos los que conformamos la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Gracias por la presencia del Maestro Norberto Manjarrés, de la Doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de nuestra unidad Xochimilco, al Licenciado Joaquín Jiménez Mercado, al Maestro Rafael Díaz, Director de Ciencias Básicas y de la Salud, al Maestro Jorge Alcina, Director de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Y al Maestro Jaime Yrigoyen, especialmente, muchas gracias por estar. Gracias por la presencia de todos ustedes, que es para mí un signo de confianza y esperanza. Me hace sentir un poco más acompañada ante la tarea que debo realizar. Gracias por último a todos y cada uno de los que participaron en el proceso de designación de la directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Y que lo hicieron con la claridad y la serenidad necesaria para que por sí solo el proceso garantizara transparencia. Transparencia de un resultado cualquiera que esté fuera. Estoy segura que cada uno de los candidatos que participó en este proceso tenía las mejores intenciones para nuestra división. A ellos los felicito y me pongo a su disposición. Para todos ustedes, las gracias más sinceras por haber depositado en mí la confianza y responsabilidad con su voto. Porque ellas me obligan a hacer el mayor de mis esfuerzos para dar una respuesta a la altura de la expectativa que se ha hecho manifiesta. Su distinción me honra y me compromete. Tengo desde luego confianza en mí y en todos ustedes porque la tarea que nos espera sigue siendo muy grande para una sola persona. Precisamente por eso los invito a dar vida juntos a una cultura de confianza y de responsabilidad en la división. Me parece que la confianza es para empezar la palabra y en este momento les quiero dar a ustedes mi palabra que la confianza solo nos seguirá, perdón, la desconfianza solo nos seguirá confundiendo profesional y existencialmente. Nadie tiene garantizado el éxito de lo que se propone y el inicio de cualquier actividad supone siempre un riesgo. Estoy consciente de ello como ustedes, pero me parece que sin la fe y la confianza este riesgo jamás podrá ser superado. Tengo confianza y fe en lo que me he propuesto. Esta es mi disposición. Asumo la responsabilidad y me comprometo a trabajar con toda intensidad para alcanzar los propósitos que he expuesto en los diferentes momentos del proceso de designación. Trataré de realizar el trabajo de dirección siendo además entrañablemente humana. Esa es mi disposición más profunda y sé que la primera batalla a ganar es la de la confianza en la palabra. Desde este momento todos ustedes tienen y podrán reclamármela. Dice Miguel Ángel Martí que la palabra es la encargada de unir las orillas entre el yo y el tú a favor de una causa que rebasa nuestras diferencias. Estoy consciente, sin embargo, que si no logro calentar la voluntad y el corazón del otro, de nada servirá tratarlos con guante blanco. Estos son mis propósitos. Impulsar y dar vida a una cultura del encuentro para contrarrestar todas aquellas realidades que nos separan y nos han distanciado. La división se ha atomizado personal y profesionalmente más de la cuenta. Es preciso recuperar fuerzas a través del encuentro y soy la primera en querer convertirse en coordinadora y líder de un equipo humano que marche todo el tiempo en la misma dirección. Encuentro de voluntades, de trabajos, de esfuerzos que hoy se mantienen distantes, no obstante estar muy empatados. Contra eso tendremos que luchar. Como todos los propósitos, los míos son abstractos y difíciles de alcanzar. Son utópicos, dirán algunos. Son ingenuos, quizá dirán otros. La diferencia es que para mí esos propósitos son el faro hacia el que habré de dirigir, el camino a seguir. Son los referentes a los que intentaré encaminar el barco, pues debajo de un faro, como sabemos, siempre habrá tierra firme. Lo dije ya, la crisis que nos envuelve desde hace muchos años se ha convertido en un estado permanente y perdió con ello el carácter de ruptura, corte y renovación de oportunidades que tuvo en otros momentos y que olvidamos. Así nos fueron arrebatadas las expectativas de cambio y transformación que siempre esperábamos como consecuencia de una crisis. Hoy dicha crisis se ha vuelto estancamiento, inercia y monotonía, a falta de esperanzas y alternativas. Sé que se nos requiere cancelar ni más ni menos que el futuro. Será preciso revertir esta tendencia renovando esfuerzos, conectando el trabajo, solventando diferencias actuales, mejorando rendimientos académicos e inyectando vida activa a cada uno de los rincones de nuestra división. Mi visión será una visión de conjunto de los problemas y de sus convergencias. Por eso me comprometo a realizar un trabajo a favor de la conjunción, de la convivencia y del trabajo en común, para que la educación pública que queremos realizar recupere la fuerza del trabajo colectivo y ocupe el lugar que se merece tener en la sociedad. Mantengamos, por supuesto, a cierta distancia de los modelos educativos que nos ofrecen de otros lados para ser imitados. Somos la unidad xochimilco y el sistema modular. Asumo las funciones y responsabilidades que hoy corresponden a un trabajo de dirección, es decir, mejorar el clima académico y el ambiente de trabajo, imprimiendo en cada una de nuestras acciones un tono humano, un trato humano. Contribuiré desde ese lugar a las cosas positivas que sucedan en la división. Habré de favorecer la convivencia. Me esforzaré por mejorar la implicación de nuestros académicos a los nuevos paradigmas del aprendizaje. Se trata de impedir el fracaso escolar en las aulas y centrar la atención en la calidad de la enseñanza. El aprendizaje de los alumnos debe ser nuestro motor. Así podremos contribuir a la mejora de la calidad de la división, motivando, apoyando y orientando colectivamente nuestro trabajo profesional. Estudiantes, docentes, personal administrativo tendrá que involucrarse. Mis acciones irán encaminadas a mejorar la gestión y coordinación del trabajo de todos los sectores de la comunidad y garantizar el cumplimiento de nuestra legislación universitaria. Me comprometo a reconocer y apoyar iniciativas y éxitos académicos hasta donde nuestros recursos lo permitan. Esperaré con firmeza y seguridad los buenos resultados. Trataré de dar a cada quien la esperanza de que podrán conseguir lo que desean, siempre y cuando sus expectativas beneficien al mayor número de personas posibles de nuestra comunidad. Estas son mis apuestas. Adoptar y aplicar una visión de conjunto a la vida académica de la división. Fomentar un desarrollo orgánico y material del trabajo académico. Ofrecer un fondo común a las actividades académicas de cada uno de nosotros para hacer posible un desarrollo unificado. Restablecer la figura de la autoridad académica a través de una ética de responsabilidades y de un sistema de responsabilidades. Restablecer y renovar las relaciones de las tres funciones sustantivas de nuestra unidad. En materia de docencia, ajustar el desarrollo de la función docente al nuevo paradigma de aprendizaje. Sustituir gradualmente el paradigma de enseñanza tradicional y convertir los procesos de aprendizaje del estudiante en el centro de la acción educativa. Limitar el carácter en extremo escolarizado de las currículas, tanto en licenciatura como en posgrado. Encaminar gradualmente modelos educativos compatibles con el sistema modular. La educación basada en competencias, por ejemplo. En materia de investigación, me esforzaré por convertir a la investigación en la actividad preponderante y en el elemento mediador de las dos funciones. Contribuir a la profesionalización de la figura del docente investigador. Contribuir a elevar el nivel de productividad del trabajo investigativo en la división. Reforzar la estricta aplicación de los lineamientos para la presentación, aprobación y cancelación de los proyectos de investigación. Apoyar al fomento de un desarrollo orgánico y matricial de los departamentos. Elaboraré un documento diagnóstico al terminar los 100 días en materia de docencia y de investigación. programa por programa en la división. Elaboraré un programa de desarrollo en materia de extensión universitaria, tomando en cuenta las necesidades de cada plan de desarrollo de departamentos y licenciaturas. Todo ello a partir de restablecer las colecciones del trabajo académico para hacer posible un desarrollo conjunto. Conjuntar, hacer converger y tejer redes de relaciones en el seno de cada función sustantiva serán los procedimientos que habré de seguir para conservar, reconstruir y hacer emerger a toda y cada una de las actividades de la división de ciencias y artes para el diseño. Me detengo porque, como se sabe, la indiferencia, la comodidad y el egoísmo son casi siempre los responsables de que se hable tanto y se diga tan poco. Y no quiero caer en ese abismo. Quiero dar las gracias, si me lo permiten, de manera muy particular a mi esposo Joaquín Meléndez Lira, quien siempre me ha apoyado, y a mis hijos Joaquín y Fátima, que siempre están presentes en mi vida. Muy particularmente a mis amigos, Angélica y José Luis, que siempre están conmigo en estos momentos, que son un gran reconocimiento a mi trabajo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.